3, 2, 1 Que se corrija, nunca va a ser prolija, estar en la golpe Acordate, mi talento te corrompe, porque me hacen empezar ¿Acaso ustedes son torpes? Si yo puedo contestar y puedo perder tu acote De tantos errores cargaste a la zona, y el peor error es mirar a otra persona Y no me importa lo que pasa, me comprime, saca la bola con su gente y se suprime Maso, maso, digo maso, maso, para no decir malo Que el freestyle le disciplina y no veo desentrenados Si que es cultura rap, mejor ni se asombre, porque lo incultos que son le quita el nombre a la compes Por eso no hay que tomar, que esos raperos tienen delete Están desentrenados porque se me fue el 6, 6, 6 Poder entender a esta plebe, le duele saber que la prolijidad no están ustedes Si te tenés un 6 para contestar, entonces perdiste, porque siempre necesitas ayudar Acordate que la compa está desentrenado, sin problema Entonces te voy a decir una bolsa de arena Cambio, suger a los jejes, pedazo de tono Si la ciudad es la cara que se mata, solo muere solo Lo que pasa es como yo controlo, puedo conectarlo, como puedo conectarlo solo Conectada nada no lo ves, no estás en el andén y son cambios eficientes No soy el 6, 6, 6, soy el 6, 6, is the same shit Lo mismo de siempre, para vos que no entiendes el parlante Caso un golpe, por lo menos de acá a diciembre Pero eso no es más que yo le pego en la nuca Porque yo también estoy haciendo lo mismo de siempre, pero como nunca Es la verdad que el pensamiento ya no le funca Va y se vuelve como rap que retumba Como tiempo